De tal padre, no es tal hijo. ¡Oh, este es mi día de suerte! ¡Este gato! ¡Gané! ¡Gané! ¡Y ahora me divertiré! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Gané un crucero, padre e hijo, en el océano! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa o está vacío? ¡Tú no tienes hijo, morza! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Tú podrás ser mi hijo! ¡Estás loco, amigo! ¡Oh, mi querido y pequeño hijo! ¡Sangre de mi sangre! ¡Piensa en el viaje, el tenis, en la increíble piscina! ¡Con que en la piscina, eh! ¡Y también toda la comida que puedas comer incluida! ¡Lo que pueda comer! ¡Iremos a varios puertos exóticos! ¡Puertos exóticos! ¡Guau! ¿Entonces lo harás? ¡Sí, lo pienses! ¡A mi concurso, solo hay una forma en que yo pueda aceptar ir contigo al crucero! ¡Felicidades por ganar el concurso! ¡Felicidades por ganar el concurso! ¡Felicidad! ¿Ustedes son padre e hijo? ¡Claro que somos padre e hijo! Si no, ¿tú crees que yo saldría con este gordo? ¡Oh, lo siento! Debemos ser cuidadosos. Tuvimos un falso padre e hijo en otro crucero. ¡Y los descubrimos! Pasaron todo el viaje encerrados comiendo únicamente pan mojado. ¿Encerrados? ¡Esto fue una mala idea! ¡Nos van a descubrir! ¡No hables con la boca llena, Junior! Niño, si no los educas, convence a los que huyan con el circo. Padre e hijo, ¿eh? Si no lo son, los encerraré al atardecer. ¡Ay, esto sí es vida! ¡Qué texto, ser el niño! ¡Ay, deja de quejarte o te quedarás en casa! ¿Visitarme? ¡Este es mi crucero! ¡No! Ponte bloqueador solar, hijo. Tu albóndiga se está friendo. ¿Le gustaría a su hijo unirse a los demás en la piscina? Al pequeño Pablo le encanta jugar con los otros niños. ¿No es así, Pablito? Vaya, tú sí que eres grande, Pablo. Apuesta que no le temes a nada. Eres tan gordo que tu gran peso podría hundir el barco. ¡Pablito, hijo! ¿Seguro que no quieres nadar como los otros niños? ¡Qué rinque, Pablito! ¡Qué rinque, Pablito! ¡Ay, ay, no! ¡Auxilio! ¡Atención, atención! ¡Un niño gordo cayó al mar! ¡Rescátenlo, rescátenlo! ¡Y albóndiga, hijito! ¡Je, je, 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 je! Por acá, hijo. Tú, siéntate aquí. ¡Yo no quiero! Esto sí que es vida, Pablito. ¡Mira la estación espacial! ¿Ah, sí? ¿Dónde? Creo que ya no la viste. Ah, no importa. Tengo jugo de frutas. ¿Está listo para ordenar, señor? ¿Qué? ¿Si estoy listo? Quiero un corazón de filete con mucha cebolla, es un pollo para acompañar y algo especial de pasta. Sí, yo también, también yo. Los niños se ordenan del menú del pequeño marinero. Ah, Pablito quiere un sándwich de queso, una porción gigante de espinacas, una ensalada y un gran vaso de leche. ¡Oh, pero yo quiero! ¡Ah! ¿Escuchó eso? Parece que mi hijito le cambió la voz por tanto aire del mar. ¡Ah, ah! Justo lo que pensé. Necesitas vitaminas. Tiene espinacas, espinacas y más espinacas. ¡Oh! ¡Ah! Y de postre, nuestro delicioso famoso pastel de chocolate. ¡Ah! 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 ¡Preguro tu comida, Pablito! ¡Ah! ¿Quién es el gran niño que termina su comida? ¡Ah! ¡Yo soy el gran niño que termina su comida, papá! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah! No te acabas de todo tu plato. ¡Esta ha sido la idea más tonta que he tenido! ¡Debí ser el padre! ¿Eres inmaduro? ¡No, tú lo eres! ¡No, tú lo eres! ¡No, tú lo eres! ¡No, tú lo eres! ¡No soy yo! ¡De acuerdo, tú lo eres! Seguro les encantará estar encerrados. ¡Encerrados, no! ¡No! 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 Está bien. Tú eres el padre, así que piensa cómo llegar a casa. No me molestes, pajario loco. ¡Mira, estamos salvados! ¡Ay, no! ¡El crucero de Madres e Hijas! ¡Ay, no! ¡Carpintero! Chilli Winnie en Un Espía Pingüino. ¡Bien hecho, cocinero! No había comido tan rico desde que mamá se retiró del ejército. ¡Es todo! ¡Esperen un momento! ¡Tú no pareces del ejército, pingüino! ¡De ninguna forma te voy a complacer! ¡Esa comida es solo para estómagos militares! ¡Y tú no lo eres! ¿El general? ¡Buenos días! Bueno, no tan buenos. La inteligencia militar en estos momentos está persiguiendo a un espía militar que intenta robar nuestros secretos militares. ¡Necesito al mejor contraespía que utilice todos los trucos para impedir que entre a nuestra base! ¡Sí, señor! ¡Señor puede confiar en mí, señor! ¡Sargento, tiene un pingüino no autorizado sobre su casco! ¡Señor, yo puedo explicarlo! ¡El pequeño pingüino infiltró la base en busca de alimentos gratis, propiedad de este gobierno! ¡Y no permitiré que eso pase, señor! ¡Esto dolió más de lo que creen! Creo que tenemos lo que buscábamos, Sargento. ¿Qué? Él se infiltró en su perímetro, Sargento. Significa que es hábil, audaz e inteligente. ¡Pero, Sargento, digo, señor! Además, es lindo y parece inofensivo. Nadie podría sospechar que es un contraespía. ¡Oh, y además de todo, le agrada, Sargento! ¡Atención, Sargento Canino! Debe entrenarlo para ser un superespía a la nochecer y habrá un gran ascenso para usted. Si falla, limpiará la nieve hasta que quede completamente blanca. ¡Se fue el pequeño pingüino y se llevó mi ascenso consigo! ¡No habrá comida hasta que...! Mamá, prepare de comer. De otra forma, me enfermaré. ¡Ahora escúchame! Comerás después del entrenamiento. Ahora, para ser un buen espía, debes tener un buen disfraz para que no te reconozcan. Y al hacer esto, convencerás al enemigo que tú eres... ¡La cosa más tonta que yo he visto en este ejército! ¿A dónde se habrá ido el pequeño espía? El espía aprende rápido. Pero Maestro del Disfrazo, no. No podrá burlar al Sargento Canino. Es hora de darle una lección. ¡Alto! Me pregunto qué relación habrá con el botón rojo y la bomba. Lo único que puedo decir de este suceso es... ¡Estoy cayendo! Ningún espía pingüino novato hará un parque de diversiones en mi base. ¡No, señor! Ahora, un buen espía debe hablar varios idiomas. ¿Cuál es tu idioma natal, pingüino? ¡Ajá! Tú hablas el idioma universal de la comida. Bien. Ahora, sé fluido pingüino para que pueda ascenderme el general. Y toda esa comida sea tuya. ¿Qué te parece? ¡Estamos rodeados! ¡Escóndete! Así que te haces el gracioso. ¡Dame eso! Yo tenía una base y no había pingüino... El espía. Ahora ganaré mi ascenso. Necesito un disfraz. ¡Artes marciales! Así hacéis entró este ángelo. ¡Liau! ¡Ah! Debimos resolver esto mano a mano. ¿Qué pasó, mano? Momentos. Son demasiadas manos. ¿A dónde está? No hay problema. Un supercontraespía como yo puede encontrar a su hombre donde sea. ¡No me hagas esto, pingüino! ¡No! ¡Un momento, pequeño amigo! ¡Soy yo! Solo quería probar al sargento. Pero parece que solo tú pasaste el examen. ¡Atraparme con deliciosos pastelillos calientes! ¡Qué brillante idea! Te encargarás de la seguridad de este lugar, amigo. De la seguridad y de la comida. ¡Witsy, witsy! ¡Araña tejió su tela araña! ¡No se moleste en despertar, sargento! ¡No se moleste! El pájaro loco en... ¡Carrera de almeja! ¡Atención, señoras y señores de la feria! ¡Inscríbanse en la gran y única carrera de la feria! ¡Y podrán ganar un enorme premio de mil dólares! ¡Vaya! ¡Ese es un gran premio! ¡Eres sordo! ¡Consigue algo que montar y corre hacia la fama y fortuna! ¡Si tuviera algo con qué correr! ¡Tenemos esta carrera a ganar! ¡Recuerda apretar hasta la última vuelta, caballito! ¿Puedes decirme por qué no eres tú el que corre? ¡Pssst! ¡Ay! Amigo, ¿no te gustaría comprar un asiento de campeón por, digamos, 20 dólares? ¡Dijiste 20 por ganarla! ¡Cómo sé que no quieres engañarme! ¿Por qué querría engañar a un inteligente carpintero como tú? ¡En la posición 3 encontrarás a tu campeón! ¡Adiós! ¡No! ¡Una trampa de almeja! ¡Oye! ¡Adiós! 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 ¡Régrésame mi dinero! ¡No molestes! ¿Ah, sí? Entonces correré contigo en la carrera, almeja. ¡Así que muévete! ¡Adiós! ¡No soy una almeja de carreras, carpintero! ¡Soy una almeja para comer! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pues yo te promuevo! ¡Ya que fuiste más rápido que un galgo en patines al llevarte mi dinero! ¡Así es, carpintero! ¡Y la verdad es que soy más rápido que tu inteligencia! ¡Ah! ¡Es una almeja para comer, eh! ¡Entonces la comida está a punto de servirse! ¡Denme manís! ¡Palomitas de maíz! ¡Waffles! ¡Algolón de azúcar! ¡Un helado! ¡Goma de mascar! ¡Un chocolate! ¡Tengo mucha hambre! Abierto. ¡Pasen y coman los mejores hot dogs de la feria! ¡Dame un hot dog con todo! ¿Vos vas a sacar sus cebollas, chiles, mayonesas y tomates? ¡Aquí metas para la especie de chile! ¡Un buen día! ¡Hay que montar una almeja! ¡Ahí, jí, jí, jí! ¡Yahú, ajú! ¡Yu, yu, 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 yu! La siguiente vez que quieras nadar con una almeja, ¡trae tus flotadores! ¡Ah! ¡Estoy empezando a tener antojo de almeja a la marinera! ¡Hola, guapo! ¡Ay, oye, eres tan hermosa como una estrella de cine! ¿Qué te parecería ser mi novia? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Fresco! ¿Sí? ¡Fresco del mar! ¡Ah, jajajaja! Buen Amu, tú y yo podríamos ser felices como perlas en un collar. ¡Ah, jajaja! Pero a una chica como yo le gusta el romance y las flores. Oye, cariño. ¿Me podrías mostrar tu amor? ¡Oye! Barranca del amor. ¡Los dos saltaremos desde aquí! ¡Oye! ¿Estás vacía por dentro? Esta barranca debe estar... ¡Ah! ¡No huyas de mí! ¡Espera! ¡Tú eres el pájaro! ¡Loco! ¡Sí! Y tú me llevarás a la fama y fortuna, pequeña almeja. Estamos a unos minutos de comenzar esta carrera. ¡Y una entrada de última hora! ¡El pájaro loco montando una almeja feliz! ¡Y arrancan! ¡Avanza, arreja! ¡Rápidamente se adelanta por una nariz! ¡No por un cabello! ¡Bueno, por medio cuerpo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me debes dinero, así que corre! ¡Sigue corriendo! ¡Tenemos a un grupo compacto y el carpintero acercándose! ¡Vaya que esa almeja es rápida! ¡Te dije que era una almeja para comer y ya no correré más para ti! ¡Pero estamos cerca, almeja! ¡Podemos ganar! ¡Y podrás comer cualquier cosa que desees! ¡Un carpintero asado! ¡O un carpintero relleno! ¡O qué tal un carpintero a la naranja! ¡Ey! ¡Tu cinta se desataron! ¡Se acerca el final! ¡Es el avestruz y la almeja! ¡Almeja y avestruz! ¡Avestruz y almeja! ¡Almeja y avestruz! ¡Avestruz y almeja! ¡Y el ganador es el pájaro loco montando a una almeja feliz! ¡Qué carrera! Ahora que ganó la carrera carpintero, ¿qué es lo que hará después? ¡Me lo llevaré a comer! ¡No hay nada mejor que espagueti con almeja! ¡El premio son mil dólares! ¡Mitad y mitad! ¡Menos los veinte que aún me debes! ¡Suscríbete al canal! ¡A loses!